¿Cómo mantener a tu novia alejado de las zorras, slash, ay no, perdón, de las amiguitas, slash, depredadoras, slash, sí, zorras? Déjales muy claro que no solamente eres su novia, eres su domadora, brrr, miau. Aprende a distinguir perfectamente bien entre las amigas buena onda con las que tú te llevas y las amiguitas, saben de lo que hablo. Parece lo mismo, pero en realidad hay una diferencia gigantesca, enorme, de planeta a planeta. Las que menos te imaginas son las peores, sí, las que tienen cara de mosca muerta, no rompo un plato, soy súper linda, son las peores, aléjate de ellas y aléjalas de él. Tip número tres, no te malvibres si las niñas estas le dan like a la foto de tu novio o les comen, o sea, si tu novio está delico al lío, o sea, el mío es así como insuperable, inalcanzable. No te malvibres, por algo te escogió a ti, ¿no? Tip número cuatro, please, ahórrate los dramas, los panchitos de niña chiquita, o sea, ser o no, que te vea una mujer madura. Si no, vas a quedar como la novia psicopata, o sea, ser o no, no queremos eso. ¿Así? Ay, no, mejor no. Tip número cinco, recuerda que no solamente es tu novio, también es tu amigo. Tipo de que puedes opinar sobre sus amistades. O sea, si la tipa esta, la niña esta que es zorrísima, horrenda, puedes decirle, sabes qué, mi amor, no me late esta chica para ti, siento que es súper malvibrosa, como que es muy intensa, interesada y no creo que te vaya a hacer bien a tu aura, a tu vida. Tip número seis, recuerda que lo más importante es el amor y que lo más sencillo es complicarlo todo. ¿Puedo hacer un error y que lo más sencillo es, de acá, lo más sencillo, también es el amor, no espero que lo más importante es el amor.